Fijaos en este común escobero. Es el típico de melamina blanca. Seguro que más de uno tenéis uno igual o parecido en casa. Bien, pues en muy poquito tiempo lo vamos a transformar. Incluso vamos a cambiar su utilidad. Va a pasar de ser un básico escobero a un llamativo y original zapatero bien de color. Para que os podáis imaginar mejor cuáles son mis intenciones respecto al escobero, fijaos, he quitado las puertas, las he soltado y las he apoyado sobre el suelo. Alrededor tengo unas tiras de DM, son tiras de 25 centímetros y con ellas voy a crear un marco. Y lo que me acabáis de ver hacer ahora es, sin más, un trazo con lo que rompo de alguna manera la forma del rectángulo. Y lo que voy a hacer es anclar, fijar esta pieza de DM. Así. Bien, así no se nos va a mover y vamos a poder cortarla cómodamente. Extendemos el rayo láser para que nos ayude a hacer un corte bien limpio. Y vamos allá. Una vez que ya hemos cortado las cuatro piezas de nuestro original marco, vamos a dar un buen acabado a toda la superficie y sobre todo lo que vamos a hacer es matar el canto. Vamos a crear un bisel. Y para crear un bisel lo que hay que hacer es inclinar un poquito la lijadora. Vamos allá. Ahora las aristas ya están muy suaves. Crear un bisel, ya habéis visto que no tiene ninguna complicación. Inclinamos la lijadora a 45 grados y listo. Se trata de un esmalte satinado de color azul. Tenemos aquí cuatro tonalidades de azul. Fijaos qué bonito está colocado, ¿eh? Lo vamos a ir aplicando con este rollito. En la superficie y también en los cantos. Y lo que vamos a hacer es darle dos manos. De esta manera lo que conseguimos es que el color azul consiga la intensidad que queremos. Mientras se seca la pintura vamos a ir colocando cuatro patas al mueble. Y es que para colocar todo lo que es el marco necesitamos alzar un poquito esta zona inferior. Y introducimos el ultrafondo. Como os comentaba, estas son las típicas patas que se utilizan para los muebles bajos de cocina. Y además tienen una peculiaridad. Fijaos, son regulables. Esto viene muy bien, sobre todo cuando los suelos no están bien nivelados. Colocar un vinilo no tiene ninguna complicación. Y podemos cambiar de aspecto cualquier superficie, ¿eh? Primero levantamos así una pestaña y la presentamos, dejando un poquito de sobrante. Así. Perfecto. Y vamos a ir presionando con una espátula. Luego recortaremos todo este sobrante que os queda por aquí. Cortaremos al ras, ¿eh? Así. Ya tengo ganas de ver nuestro zapatero lleno de volumen y de color. Las puertas las tengo ya revestidas de vinilo adhesivo. Y de la misma manera he forrado también los laterales del mueble. Que como veis ahora lo tengo tumbado, ¿eh? Así trabajo de una manera cómoda. Y para fijarlos al mueble vamos a utilizar unas escuadras de metal. Para los lados largos necesito tres. Tres, nuestra herramienta y unos tirafondos. Vamos allá. Fijaos. Como aquí va a ir la puerta, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es colocar esta parte del marco así, a ras. Así que de nuevo volvemos a coger un tirafondo. Lo anclamos así. Estupendo. Qué bien me arreglo yo hasta con una mano. Ahí. Perfecto. Colocado el marco, fijaos qué resultado, ¿eh? Impresionante. Además hemos colocado unas baldas a diferentes alturas. Estas con más espacio para las botas altas y estas para el resto de los zapatos. Vamos a colocar estas cajas que como veis previamente ya las hemos pintado con los mismos colores de los marcos. Las colocaremos así, pero fijaos en este detalle. Si abrimos los cajones nos llevamos a veces todo lo que es el cajón completo. Es por eso que he decidido fijarlos para siempre ya al interior del armario. Así, con cinco es suficiente y también en el lateral. Vamos allá. Vamos a hacer un poquito de movimiento para asentar el adhesivo, ¿eh? Y ahora colocamos el resto también que encaja perfectamente. Habéis visto qué resultado más llamativo hemos conseguido hoy en Deco Bardem. Y recordad cómo comenzábamos el programa. Se trataba de un escobero muy sencillo, el más común, el típico de melamina blanca. Y ahora se ha transformado. Ya poco queda de lo que era. Menudo cambio.